Ambienter emprende y lo hace para crear una línea de negocio con un objetivo claro, llenar de entusiasmo la vida. Yo creo que las personas se mueven por emociones, y las emociones las tenemos todos, y no podemos ni debemos consentir que a nadie nos quite una sonrisa o que nos quite nuestro día a día, algo que podamos transmitir a los demás. Además, es contagioso, la alegría es contagiosa. ¿Qué es el alma? Es algo etéreo que define nuestra personalidad, que nos transporta cada día hacia una nueva aventura que nos llena de vida. ¿Por qué no llenar nuestro alma de buenas vibraciones? ¿Es posible? Con la vocación de cambiar el mundo y de llenar de alegría los corazones de la gente, nace Animicados, una línea de fragancias protagonizada por ocho personajes que se identifican con distintos estados de ánimo. Entonces está muy bien porque cada uno de estos personajes simboliza un estado de ánimo y muy variados, y son estados de ánimo que cada uno tenemos a lo largo de nuestra vida un montón de veces. Y a través de los sentidos se transmiten todas las emociones. Entonces eso es lo que hemos querido coger, a través de la vista y a través del olfato que la gente se puede identificar. Personajes divertidos, singulares y únicos, cargados de energía y positivismo, que han sido creados por la ilustradora Momo Carretero. Cada uno de ellos representa una forma de ver la vida, de sentir, transportándonos hasta un universo cargado de nuevas sensaciones.